Para nosotros Alcázar es una ciudad fundamental, la región sigue adoleciendo de una carencia de emprendedores y de encuentros comerciales, importante, y creo que este tipo de eventos viene a paliar una de esas deficiencias que tenemos claras y que desde luego para muestra y el movimiento se demuestran dando todos los empresarios que han venido desde Malagón, desde Puerto Llano, desde Toledo, hay alguno también, y yo creo que este tipo de eventos hay que seguir potenciándolos para que haya más dinamismo comercial en la región y de alguna manera también conocernos más y cambiar ese modelo económico. Buenos días, lo explicaba muy bien José Manuel, en realidad lo primero que quiero hacer es dar las gracias a ti y a la Asociación de Jóvenes Empresarios por haber elegido Alcázar de San Juan. Bueno, el hecho de que nos hayáis elegido entiendo que deja otra vez y pone de manifiesto el hecho de que seamos un punto geográfico equidistante, un sitio al que llegar, con buenas comunicaciones, pero sobre todo que hayáis reconocido, yo entiendo en este encuentro celebrado en nuestra localidad, el reconocimiento de que seamos una ciudad dinámica, llena de oportunidades y además capaces de aprovechar esas oportunidades. Me alegra mucho que hayáis traído a gente, a empresarios, empresarios y empresarias, veo a lo lejos, porque también es importante que las mujeres se vayan incorporando al mundo empresarial, a empresarios y empresarias del resto de la región, sobre todo fundamentalmente de la provincia de Ciudad Real, porque muchos de ellos estoy segura que no conocían Alcázar y no saben las posibilidades que podemos ofrecerle y aparte del apoyo a este encuentro y a la propia asociación como tal y como muy bien ha explicado José Manuel, pues una de las cuestiones que yo quería hoy aprovechar es su presencia para explicarles y ofrecerles todo lo que podemos ofrecer a cualquiera que quiera venir a Alcázar a invertir, cualquiera que quiera venir a Alcázar a vivir, que quiera hacer de nosotros su punto neurálgico, porque estamos situados en un sitio privilegiado, somos la zona, sin contar el corredor de Lenares, en realidad somos la zona de toda la región con mayor densidad de población, tenemos como referente el área sanitaria o la referencia ferroviaria que utilizan muchísimos ciudadanos de nuestra comarca o incluso la referencia comercial de Alcázar de San Juan y estamos hablando de un entorno de unas 200.000 personas que están siempre interesadas y gustosas de venir a Alcázar a cualquier cosa, por lo tanto cualquier empresa que venga a instalarse a Alcázar tendrá nuestro apoyo, se le darán facilidades y contará con 200.000 potenciales clientes, que yo creo que es una oferta bastante razonable y positiva para nosotros y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Para agradecer a José Manuel, personalizar en su nombre y en toda la Junta Directiva de AG, que continúe haciendo este tipo de encuentros a lo largo de la provincia, que en el día de hoy lo estamos celebrando en Alcázar de San Juan. Este encuentro con ESTA 2015 viene enmarcado en un proyecto global que se denomina Ciudad Real Provincia Emprendedora que cuenta con la financiación y con el apoyo de la Diputación Provincial y para nosotros es fundamental desde la Administración que contemos con el tejido empresarial. Nosotros solos no podemos tirar del carro, necesitamos de los empresarios y en ese tirar del carro es fundamental que contemos con el apoyo y trabajando con AG de la mano para dinamizar empresarialmente nuestra provincia, para vertebrar nuestra provincia y sobre todo para intentar posibilitar nuevas empresas, nuevos proyectos en el medio rural, fundamentalmente para intentar asentar la población. Yo creo que eso es una labor que viene desarrollando desde hace algunos años AG y yo creo que está dando sus frutos y es muy importante que la Diputación, el resto de Administraciones junto con las asociaciones empresariales trabajemos de la mano para solventar y salir al paso de esta difícil situación. Simplemente dar la enhorabuena por la organización de esta actividad de parte del Gobierno regional que lo que supone esencialmente es el incremento de un sistema de relaciones en la economía. La economía son relaciones y salir y crecer desde el punto de vista económico y empresarial conlleva necesariamente que vayamos todos juntos y además en un entorno que el Gobierno regional quiere facilitar que sea el Gobierno de confianza, es un entorno de confianza. Otorgar un entorno de confianza para el crecimiento económico es esencial y establecer y fomentar el sistema de relaciones entre todos contra una excesiva competitividad o competencia mal entendida también es importante. Por eso que estemos en un foro donde los empresarios van a poder hablar entre ellos para empezar a crecer juntos es algo que nosotros siempre tenemos que apoyar y que el Gobierno regional va a tener de la mano a todos los empresarios para poder crecer. Vamos a crecer todos juntos porque Castilla y La Mancha tiene un potencial de incremento de actividad económica que evidentemente se va a desarrollar y se va a poder ver en los próximos años.